Buenas gente como están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 19 de abril Tenemos un gasto total gastando diamantes, podemos obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos las misiones de huevo de pascua Aquí tenemos que realizar estas misiones como lo había mostrado en el video que he publicado hace unos días Tienen que realizar estas misiones, obtienen estos materiales Y lo pueden intercambiar por alguno de los huevos que están aquí Y cada uno de ellos te dará diferentes materiales Ya lo había mostrado en el video hace unos días Luego tenemos el jefe de elicio Aquí tenemos el elicio retunes Tenemos que atacar este jefe en el horario del servidor a las 20.45 Y obtenemos alguna de las recompensas que están en la parte inferior Luego tenemos recarga total, recargando diamantes, podemos obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos inicio de sesión consecutivo con estas recompensas Y luego tenemos sacudidas felices Aquí tenemos para obtener puntos y con los puntos que obtengamos Podemos comprar alguno de los materiales que están en la tienda de puntos Ahí tienen los materiales Luego tenemos el cofre de acción de gracias Bueno, aquí dice cofre de acción de gracias Pero es el evento de pascuas Es digamos que el Fireland con el nombre de pascuas Aquí tenemos plata de pascua y oro de pascua También tenemos posibilidad de sacar un equipo del dominador Con llave básica y llave avanzada Tenemos los regalos de huevo de pascua Que tenemos que buscar los huevos de pascua escondidos en los diferentes mapas Luego tenemos primera recarga Recargando diamantes Obtenemos estas recompensas Luego tenemos las actividades del evento de pascuas Donde podemos obtener estas recompensas Que son llaves básicas, llaves avanzadas Y otros materiales que podemos obtener Luego tenemos el consumible gastando diamantes Podemos obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos el de recarga Recargando diamantes Obtenemos alguna de estas recompensas Luego tenemos puntos totales Aquí tenemos que recargar 300 diamantes Durante 4 días Y podemos obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos la tienda Aquí podemos obtener alguno de estos materiales Con los puntos que podemos obtener en el evento de pascuas Con lo de plata de pascua y oro de pascua Luego tenemos estos materiales Que podemos también obtenerlos con los mismos puntos Y recursos que también lo podemos obtener con los mismos puntos Y luego tenemos una recarga total Aquí recargando diamantes Podemos obtener el tiempo que se utiliza en el santuario O también podemos obtener un adicional de diamantes Luego tenemos Millonario Aquí tenemos para obtener alguna de estas recompensas Realizando giros de dados Tenemos 5 intentos gratis Y también tenemos recompensa de objetivo Realizando cierta cantidad de vueltas a lo que es el millonario Podemos obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos Elysian Check Inc Iniciando sesión En el día 1 podemos obtener un título O recargando diamantes O podemos obtener las llaves avanzadas de pascua Luego tenemos privilegios de nobleza dorada Recargando diamantes Obtenemos alguna de estas recompensas durante 7 días Luego tenemos Hot Sale Aquí tenemos estas actividades para obtener los pergaminos Y los puntos de ficha de pascua Ahí está Luego tenemos el consumible Gastando diamantes Lo de puntos totales Recargando diamantes Podemos obtener pergaminos y otros materiales Y después tenemos oferta popular Aquí podemos obtener un descuento recargando diamantes Y tenemos que comprar algunos de los materiales con diamantes Luego tenemos el evento de Felices Pascuas Aquí tenemos la carta Donde tenemos que recargar mil diamantes Para obtener estas recompensas Luego tenemos la tienda Aquí podemos obtener estos materiales con las fichas de pascua Y después tenemos las misiones Aquí podemos realizar estas misiones Para obtener experiencia y fichas de pascua Y como ya saben las misiones que tienen la corona Únicamente se puede completar con la carta de pascua Si no compran la carta de pascua que sale mil diamantes No pueden reclamar esas recompensas Y después tenemos Justicia y Descens Donde aquí podemos obtener algunos de estos materiales Con los pergaminos O realizando un gasto de diamantes Y luego tenemos Elección del Aventurero Con estos tres paquetes Tenemos Abraxas Tenemos el Dragón de Dos Cabezas Y tenemos estos paquetes Así que bueno gente Son bastantes eventos Así que esto es lo que viene para mañana 19 de Abril Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario Y bueno gente nos vemos Chau chau